Hola, ¿qué tal amigos de Noticias del Verde TV? La selección de Estados Unidos tuvo un auspicioso debut en la Copa América, torneo del cual es anfitrión, ganándole dos goles por cero a la selección de Bolivia en la fecha 1 del Grupo C. El combinado de las barras y las estrellas superó a su similar con goles de Pulixic y Balagún, aunque la falta de contundencia y una decisión del bar evitó que la pizarra estuviese más alta a favor del equipo norteamericano. El conjunto local saltó al campo con Mac Turner en portería, la defensa la compuso con Robinson, Tim Ring, Chris Richards y Josep Scali, en la mitad de la cancha estuvo con Adams, Wexton McKennie y Giovanni Reina, más adelante apareció Timothy Weah, Florian Balagún y el capitán Christian Pulixic. Mientras que el equipo boliviano estuvo con Guillermo Vizcarra en portería, la defensa Jesús Sagredo, Luis Aquín y José Sagredo, en la mitad de la cancha Leonel Justiniano, más adelante estuvo Román, Fernando Saucedo, Gabriel Villamil y Roberto Fernández, y en punta apareció César Menacho y Bruno Miranda. El país organizador jugó a una marcha más y le marcó claras diferencias a los verdes, que no encontraron el camino y padecieron la supremacía de un rival que le maniató casi de principio a fin el compromiso. A los tres minutos, Christian Pulixic la colgó del ángulo y marcó el 1-0 para los norteamericanos, un remate que no pudo contener el guardameta boliviano. Sobre el cierre de la primera parte, el dominio era del conjunto norteamericano y cayó el segundo gol. La armó Christian Pulixic y la definió Florian Balagún un remate cruzado para dejar sin chances al guardameta Guillermo Vizcarra y apuntar el segundo gol en el marcador. Ya en el segundo tiempo, el director técnico de Bolivia, Antonio Sago, metió mano al equipo realizando diferentes modificaciones tácticas y también de jugadores para poder equilibrar un poco las cargas. Se adelantó unos metros las líneas, salió al asedio de Estados Unidos y pudo meterse un poco más en el partido, aunque no encontró la manera para conseguir el descuento y generar alguna ilusión. Estados Unidos fue práctico, esperó su momento para salir de contra y fue así como generó un par de acciones claras que no terminaron dentro de la portería. Por la gran respuesta que tuvo durante todo el compromiso, el guardameta boliviano Guillermo Vizcarra, que fue el responsable de evitar que su selección terminara goleada en el debut y terminó como la gran figura del compromiso. Después de la victoria, Estados Unidos buscará extender su buena racha en su partido contra la selección de Panamá en la fecha número 2, en tanto que Bolivia hará frente a la selección de Uruguay en un enfrentamiento crucial para sus aspiraciones en el certamen. Sobre el final del compromiso, la gran mayoría de los futbolistas norteamericanos terminaron con una gran calificación, teniendo un promedio de 7.16 de calificación. Weston McKennie fue el único jugador amonestado, mientras que la selección de Bolivia hubo tres jugadores que destacaron durante todo el partido. Guillermo Vizcarra con 7.7 de calificación, Luis Aquín, el defensor central, y Roberto Fernández el volante con 7.3 de calificación, mientras que Gabriel Villamil, José Justiniano y Luis Aquín fueron los amonestados, sumado a Jesús Sagredo, quienes estarán en pendiente para el siguiente compromiso de no recibir una tarjeta amarilla para que no se pierdan la tercera fecha de este Grupo C de la Copa América 2024. En el otro compromiso del Grupo C, la selección de Uruguay enfrentó en su debut a la selección de Panamá los dirigidos por Marcelo Bielsa. Le ganaron tres goles por uno, arrancando con pie derecho el torneo continental. Formaron con Sergio Rochette en portería, Naitán Hernández, Ronald Araujo, Matías Olivera y Matías Viña en la defensa. Estuvo en la mitad de la cancha Manuel Ugarte, Federico Valverde, más adelante apareció Facundo Pelistri, Giorgian de Arrascaeta, Maximiliano Araujo y Darwin Núñez. Fue el once que utilizó el profesor Marcelo Bielsa. Mientras que los panameños jugaron con Orlando Mosquer en portería, la defensa estuvo Murillo, Fariña, Córdoba Miller y Davis en la mitad de la cancha, José Luis Rodríguez, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla y Joel Barsena. Mientras que en el frente de ataque estuvo José Fajardo. La selección de Uruguay, que es una de las claras candidatas a quedarse con el título de esta Copa América 2024, arrancó pisando fuerte y dejó un mensaje a sus rivales que va a pelear hasta el final por el título de la Copa América. Los goles del equipo charrua fueron obras de Matías Viña, Maximiliano Araujo y Darwin Núñez. Mientras que Murillo, el mejor calificado de la selección panameña, terminó marcando el gol del descuento y el gol de la honrilla para esta selección. El grupo se quedó de la siguiente manera. Primero el equipo de Marcelo Bielsa con 3 puntos. Segundo los norteamericanos y anfitriones del torneo, 3 puntos. Tercero la selección de Panamá sin puntos. Y cuarto la selección de Bolivia sin puntos. El próximo partido Bolivia va con Uruguay y Estados Unidos estaría enfrentando a la selección de Panamá. Se estarían definiendo los clasificados a la siguiente fase de ganar el equipo uruguayo y el conjunto norteamericano. Los uruguayos fueron contundentes de principio a fin. Marcaron diferencia en el campo de juego y también a través del despliegue físico. Y por eso terminaron superando a los caribeños. La mala noticia para los uruguayos llegó a través de Ronald Araujo. El defensor central del FC Barcelona sufrió una molestia en el tobillo tras un cruce con Martínez. Que lo dejó visiblemente sentido. Tanto así que el jugador quedó tendido en el campo de juego durante varios minutos. Y la sanidad tuvo que ingresar a atenderlo. Si bien logró recuperarse para completar los últimos minutos de la primera parte. En el intervalo fue sustituido por José María Jiménez. Se espera la pronta recuperación del hombre importante de la selección uruguaya. Esta fecha dejó los dos equipos favoritos de este grupo. Con victoria y claro Uruguay envió un mensaje y va por la copa. Este es un informe de Noticias del Verde TV. Soy Deimer Pérez. Recuerda suscribirte y compartir para estar siempre informados.